Este 40 minutos nos acompaña esta mañana, lo hemos invitado, está con nosotros Jorge Yose, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados APROBAL. Hay un tema de mucha importancia de la cadena de proteína animal y del eslabón de alimentos balanceados dentro de la cadena. Hemos dicho a la relacionadora pública que traiga al invitado de hoy porque es necesario vernos las caras. Y digo esto porque nosotros durante todo este tiempo hemos estado hablando a propósito del balanceado, lo deficitario que somos con el maíz, lo deficitario que somos con el balanceado, el pedido que se ha hecho para la importación y hemos hablado que el balanceado lo utiliza el camarón, están los cerdos, los pollos, las gallinas, con una diferencia que hay gallinas ponedoras que utilizan otro tipo de balanceado porque donde está el fósforo, están otras cosas, frente a la gallina de engorde, que es diferente el balanceado. Eso hemos venido hablando aquí en la radio. Y me gustaría que Jorge Yose nos indique sobre este tema. Bienvenido a la radio. Buenos días. Muchas gracias William y saludo a todos los radioescuchas. Sí, efectivamente la cadena de proteína animal es importantísima para el país. Suele quedar un poco desapercibida porque lo tenemos todos los días al alcance de la mano, el pollo, los huevos, pero detrás de eso hay una cadena de producción inmensa que comienza con el cultivo de maíz en el campo, el cual es todo absorbido, comprado por las industrias que fabricamos alimento balanceado. Adicionalmente se importan también materias primas muy importantes como son la harina de soya, que aquí no se produce sino una muy pequeñísima cantidad, el trigo que se utiliza para el alimento de camarón y pues se fabrican grandes cantidades de alimento balanceado, como usted bien lo mencionó William, para el sector pecuario, que son pues pollos, gallinas, ponedoras, cerdos y también para el sector camaronero. Es una industria pues que al año está produciendo 3 millones de toneladas de alimento pecuario y 1 millón 600 mil toneladas de alimento para camarón, lo cual en valor significa más de 3 mil millones de dólares anuales en alimento balanceado. Es decir, imagínese, es como casi el 3% del PIB. Claro, Jorge, a ver si estoy bien con la memoria. Lo leí una vez. Ecuador tiene 20 mil hectáreas de soya de las 700 mil y un poquito más que necesita para abastecer el mercado. Correcto, 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 William. Sí, Ecuador más o menos tiene, se siembran unas 20 mil hectáreas de soya, que es como un ciclo, un cultivo de rotación en realidad, porque lo que se siembra ahí primero es arroz en la zona de Babaoyo, un poquito yendo hacia el norte de los ríos o hacia el centro, digamos, y se siembra en verano normalmente soya. Y lo que se necesita para cubrir el millón 500 mil toneladas de soya, que se importa al año, son como unas 440 mil hectáreas. Es decir, que realmente sería imposible pensar en cubrir nuestra demanda con soya. Pero sí se puede sembrar soya, está bien. ¿Y por qué no se siembra la soya? No, digo, se puede sembrar, pero el problema con la soya es que nos obligan a comprarla a un precio sumamente alto. Ese es el problema. Entonces, digamos, el agricultor, yo he sido agricultor también, queremos siempre tener el precio más alto, pero no es posible. O sea, hay que ubicarse. Es como cuando se dice, ubiquémonos. Pero Jorge, si los están obligando a comprar más caro, ustedes tienen que subir el precio. ¿Por qué nos importa? ¿Y por qué al gobierno no le importa de repente acceder a ese tema que tiene que ver con la importación? Bueno, ahí hay dos factores. En primer lugar está el precio al consumidor. O sea, a toda industria le interesa producir al menor costo y que se consuma más de su producto. Entonces, para eso hay que trabajar con materia prima que sea competitiva. Digamos, debemos ser competitivos. El maíz y la soya nacional tienen un precio entre 30 y 50% más alto que nuestros vecinos. Por otro lado, hay un tema de proteccionismo que, digamos, se ha protegido. ¿Con la semilla? No, no, es un proteccionismo porque hay alrededor de 80, 85 mil productores de maíz a los que se quiere ayudar, proteger. Eso viene desde el gobierno de la Revolución Ciudadana. El año 2012, 2013 comenzó un programa de mejora competitiva de maíz que en cierta forma está bien porque inclusive se firmó un acuerdo entre la industria y los productores maiceros. Está bien, pero tiene que ser, la idea era que al mejorar la eficiencia productiva del maíz se llegue a un punto en que tenga precio competitivo con el precio internacional, lo cual no ha ocurrido. ¿Cuál es el secreto de Perú? ¿Cuál es el secreto de los colombianos para producir más su tierra? Bueno, no. ¿Es el tema de la semilla? No debemos nosotros menoscabar el nivel de producción que tenemos aquí en Ecuador. ¿Pero es poca, pues? No, no, es, no crea. Por ejemplo, en maíz nosotros producimos casi un 85, 90% de nuestra demanda. ¿Pero entonces por qué están pidiendo importación de maíz? No, pues por eso digo, 85, 90%, falta un 15 o un 10%, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y de la soya? Uh, la soya, imagínese, se producen 40 mil toneladas y consumimos un millón 500 mil. Eso, ahí estamos acabados. Sí, bueno, pero en soya no ha habido problema. Soya se importa normalmente en eso. ¿De dónde están trayendo la soya? ¿Argentina? La soya de Argentina, de Brasil, de Bolivia, Paraguay y también de Estados Unidos, sí. Más o menos mitad y mitad. Cono, Zurich y España. Y por estos tiempos, ¿hay alguna solución para importar en el tema de ese 10, 15% que le falta el maíz? Entonces, lo que se hace normalmente es un balance, un análisis de oferta-demanda en el mes de agosto se va a hacer y ahí se ve cuánto maíz queda y cuánto necesitamos, cuánto tenemos y cuánto se necesitaría importar. Jorge, Jorge, yo sé. ¿Por qué ustedes hablan de millones y millones de dólares en pérdidas a propósito del paro? ¿Que suman más de 20 millones? Sí, correcto. ¿Por qué tanto? Porque, a ver, hay animales que fallecieron, digamos que murieron, que se murieron y se perdieron porque no pudieron recibir el alimento, que dejaron de producir. O sea, en una gallina que no, que ponedora, que no come, deja de producir. Hay una cosa que me ha contado un hombre que tiene una vícola. Me dice, William, cuando yo transporto la gallina en pie, va con un peso, pero tengo que despacharla rápido porque si la tengo más tiempo, pierdo las libras. Exactamente. Y pierdo plata. ¿Sucede eso? Por supuesto, hay una cantidad de factores. Lo propio con el ganado, es lo mismo, ¿no? Es que todo tiene un tiempo. Imagínense, los pollos, por ejemplo, tienen que salir a las cuatro semanas y media, cinco semanas. Ahí se pasaron dos semanas más. ¿Qué hace con esos pollos? O lo sacrifica o lo sigue alimentando, pero luego no le van a pagar el peso adicional que ganaron. O sea, eso es pérdida también. Entonces, todo eso ha sumado ventas que no se pudieron hacer de alimento balanceado, no se pudo transportar. Jorge, ¿quiénes más demandan de balanceado? ¿Quiénes son? Por los pollos, por los cerdos. Los pollos son 65%. Cerdos son alrededor de un 3%. Es poco. Sí. No, 30%, perdón. 60% el pollo. Sí, 60%, 65%, 30% los cerdos. ¿Y el camarón? Pero hablando en pecuario. Ah, en pecuario, ya. Hablando en pecuario. En camarón, pues ese es 1.600.000 toneladas, que es todo camarón. Ya. Y en pecuario, como le decía, son 3 millones de toneladas. Por el momento pueden abastecer el mercado. Sí, no hay déficit, no hay déficit realmente de alimento balanceado. De lo que hay déficit es de maíz. ¿Ustedes durante el paro sufrían un día más de paro, más pérdida? Por supuesto. No se puede transportar, no se puede vender, no se puede alimentar animales. El principal problema de ustedes era no poder trasladar los animales. Correcto. Y no poder alimentar a los animales. Porque hay muchas empresas que están integradas. Hay empresas en la sierra, sobre todo la sierra central, es muy fuerte en lo que es cría de pollos. Con esto, entonces, murieron muchos pollos también. Claro, y también pollos bebés. Porque salen, pues van, eso es todo el tiempo, se están moviendo a las granjas donde se crían, pues desde que son bebés. Y separaron una cantidad de camiones con esos pollos que iban a ser entregados y se murieron. Bueno, gracias por estar con nosotros, ingeniero Jorge Yose, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados, aprobar. Nosotros le estamos echando un ojo a esa cadena alimenticia que es importantísima en el país. Por supuesto. Y que personalmente he puesto los ojos para estar observando lo que pasa. Muchas gracias, William. Y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Hola, Lucho.